¿Qué es la práctica del yoga? Y bueno, de todo esto mejor que nos hable la persona que imparte las clases en Estepona, él es profesor de yoga reinventado, porque ahora hablaremos de a lo que él se dedicaba anteriormente. Rubén Ormigo, muy buenas tardes, bienvenido a Café y Té. Bueno Rubén, tú vienes del mundo de aquí, de la tele, audiovisual, más o menos, y ¿cuándo te empieza a gustar el tema del yoga, de esta práctica? Pues profesionalmente, como dices, vengo del audiovisual, aunque más enfocado en la fotografía que en el vídeo, pero sí también he hecho cositas de vídeo. Y tras 13 años sin encontrar la estabilidad soñada, digamos, pues como siempre filosóficamente me acercaba a esto del hinduismo o de la práctica del yoga, pues siempre también he querido dedicarme a algo que realmente sienta, de verdad, y digo, oye, pues esto lo siento, quizás tanto o más como el audiovisual o la fotografía y me gustaría convertirlo no solo en mi vida, sino también en mi sustento. Así que me puse a ello y en ello estoy. En ello estás, porque tú das clase actualmente, pero sigues formándote porque de esto nunca se termina de aprender, me imagino, ¿no? Por supuesto. Sí, ¿no? Tú eres un ejemplo de que, oye, si algo no te funciona bien en la vida, aunque te gustase mucho y hay otra cosa que también te apasiona y te gusta, vamos a probar, vamos a salir de esa zona de confort. Yo ayer hablaba con un psicólogo que nos acompañaba, Antonio de Dios, y decía, bueno, ¿por qué tenemos que estar siempre gateando? Y nos da miedo, parece que, levantarnos, porque, ay, me voy a caer. Pero, bueno, hay que probar nuevas cosas, ¿no? Y tú has encontrado aquí algo que te da bienestar también, ¿no? Sí, a ver, la vida inevitablemente e indiscutiblemente es cambio, es puro cambio. Lo que pasa es que nosotros encontramos, como tú bien dices, el confort en la estabilidad. O como yo decía antes también, todos buscamos una estabilidad, pero la vida es puro cambio. Quizás la estabilidad está en aceptar estos cambios, ¿no? Y si, como tú bien dices, algo no te funciona, pues, adástate a un nuevo cambio, que quizás sea mejor, o al menos en la pretensión. Bueno, profesor de yoga, y claro, el yoga es una práctica que hay mucha gente que piensa que el yoga es estar sentados y meditando, porque es una práctica que también te ayuda mucho con la mente, ¿no? Pero trabajas mucho también tu cuerpo, ¿no es así, Rubén? Sí, a ver, todos lógicamente siempre prejuzgamos cosas desde donde las vemos. Claro, que no conocemos. Exacto, y cuando ahondamos en las cosas, pues, vemos nuevos colores, vemos nuevas actitudes, vemos nuevas cosas que no veíamos desde fuera, una vez que ya estamos dentro. Y en el yoga, pues, no solamente trabajas el cuerpo, sino que, como tú bien dices, también trabajas la mente y también trabajas tus emociones. Algunos le llamarían el alma, otros le llamarían tu dios interior, o como le quieras llamar, pero realmente son emociones cuerpo y mente. Sí que claro está a través del cuerpo. A través del cuerpo, como nos movemos, así vamos expresando nuestras emociones y hacemos que vayan modificándose o vamos, también de alguna manera hay mucha gente que practicará el yoga para, bueno, pues, desahogarse, ¿no? Para llegar y después de todo el día liberar tensiones, también puede ser bueno el yoga para eso, porque hay mucha gente que dice yo, libero tensión en un gimnasio, a ritmo de música, haciendo bodypump, pero también se pueden liberar tensiones con el yoga, ¿no? Sí, por supuesto. Todo el deporte te hace liberar tensiones, desde luego. Pero la diferencia con el yoga es que todo deporte tiene un desgaste y tiene un estrés para el cuerpo. Sí. Yo lo he vivido porque he practicado también otros deportes y todo el que practica deporte lo puede seguramente asegurar, que tiene un desgaste lesivo, etc. En el yoga no digo que no te puedas lesionar, pero si realmente sigues una práctica de yoga, lo que tú realmente experimentas es que te vas sanando, inclusive en los tejidos, inclusive hasta te empiezas a ver más joven, porque tienes toda una regeneración a muchos niveles, de tejidos, de órganos, inclusive en tu actitud, que ya sabes que todo viene desde dentro. Cuando tu actitud es diferente, se ve por fuera también, ¿no? Claro, Rubén, porque en el yoga la práctica de la respiración consciente está ahí presente siempre y es tan importante respirar bien, ser consciente de que respiramos con nuestro cuerpo, con nuestro abdomen, con todo nuestro tórax, ¿no? Y que a veces respiramos pero no somos conscientes de ellos. Y eso te ayuda también en la piel, en los órganos, en todo, ¿no? Sí, 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 por supuesto, es así. La respiración, digamos que es un mensaje de vida para el cuerpo. Sin ella, sin el oxígeno que viene en el aire que inhalamos, no tendríamos la vida que tenemos, ¿no? Entonces, cuando respiramos per se, como en cualquier momento de la vida, no le estamos poniendo esa conciencia, esa respiración, no le estamos poniendo esa conciencia a esa vida que estamos inhalando. Entonces, cuando practicamos yoga durante esa horita o esa hora y media que estamos practicándolo, le estamos poniendo esa conciencia a esa respiración, a esa vida que estamos inhalando. Entonces, digamos que de alguna manera le estamos dando conciencia a vida que estamos dándonos. Cuando hemos dicho que con el yoga también trabajamos nuestro cuerpo, nos puede servir para estar en forma, porque poco a poco vamos ganando elasticidad y además cada uno, yo porque he practicado hace tiempo yoga, cada uno llega hasta donde su cuerpo le permite. No forzamos la máquina, que en este caso somos nosotros, que es nuestro sistema, nuestro aparato locomotor, nuestro cuerpo, ¿no? Sí, 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 claro. A ver, como he dicho antes, el cuerpo en este caso, en el yoga, es un medio. Por supuesto, claro que lo trabajamos. Es el medio con el que estamos trabajando. Entonces, empiezas a experimentar muchos cambios en ti de tonificación, de pérdida de grasa, de elasticidad. Pero ya digo que este no es el fin, aunque muchos vengan con este fin. Y por supuesto, es totalmente lícito. Cada uno puede venir, pues, como bien decías antes, para relajarte, o puedes venir para soltar estrés, soltar tensión, o porque quieres adelgazar o porque quieres tonificarte. Pero seas consciente o no seas consciente, realmente el fin que va llevando el yoga es a una mayor conexión contigo mismo. Entonces, en este caso, como bien dices, no es necesario que seas un atleta para practicar yoga, sino que ir aprendiendo a ir escuchándote. Digamos que cambiamos exigencia personal o competición, como en otros deportes o en otras materias, por ir aprendiendo a escucharte, ir aprendiendo a saber hasta dónde te llega tu cuerpo hoy. Ese es el mensaje primero del yoga, ¿verdad? Conocer tu cuerpo y conocerte a ti mismo, ¿no? Hace poco leía una frase que me gustó mucho, en referente al resumen del yoga, ¿no? Sí. Ah, pues me gusta que me lo digas, vale. Sí. Y dice, un buen profesor de yoga te enseña a amarte. Ah, eso está bonito. A quererte. Que es que queremos que nos quieran, pero no nos queremos nosotros mismos, ¿no? Entonces, primero vamos a aprender a amarnos a nosotros y luego ya todo el mundo nos va a querer y nos va a amar, ¿verdad? Sí, claro. Como decía antes, al inhalar es un mensaje de vida que te estás dando. Al hacer yoga te estás queriendo, o al menos eso es lo que se pretende en ese camino. Cuando empiezas a amarte, también, lógicamente, eso se va a expresar por fuera. ¿Y tus clases? Porque en yoga suele haber diferentes niveles, ¿no? Diferentes tipos de yoga. También está el yoga kundalini. ¿Tú qué tipo de yoga haces? Pues mira, hay, como bien dices, hay muchas ramas de yoga, desde yogas más fuertes con el cuerpo a yogas más meditativos, digamos, más centrados en la mente o las emociones, ¿no? Yoga más introspectivo. Como decía, esta es el kundalini, que sería este yoga más introspectivo, más meditativo, más tranquilo. Luego tendríamos en la vertiente de fuerte con el cuerpo, el astanga, y justo en el medio, de una manera más equilibrada, no es ni kundalini, no es ni astanga, o sea, no es ni fuerte ni flojo. Esta de una manera equilibrada está el jata, que es el más extendido y el que practico yo en mi sala con mis alumnos. Jata yoga sí que es el que más me suena, ¿no? Que lo hemos oído más veces. Sí, más extendido. Más extendido. Los alumnos, lo que has dicho antes, no hay que ser atleta ni temer de que tengamos unos kilitos de más o tengamos incluso obesidad o no tengamos nada de elasticidad porque el yoga va adaptado a cada persona, ¿no? El ejercicio. En la clase cada uno llega hasta donde puede, ¿no? Exacto. A ver, las clases y las asanas, que se llaman, así se le llaman, las posturas, tienen siempre diferentes vertientes para el diferente nivel que pueda tener cada persona según su físico o incluso según su predisposición mental para llegar. Porque muchas veces no es solo el físico, sino que también aquí arriba, ¿sabes? Entonces, estamos constantemente permitiéndonos o no permitiéndonos. Entonces, como bien decía, en el yoga se trabaja el cuerpo, la mente y las emociones. Y sí, claro que a nivel postural, a nivel de asanas hay diferentes vertientes, pero como también decía antes, estamos enseñando a saber escucharte, a saber amarte. Y a saber más que escuchar al profesor o al guía, en este caso cuando estamos en la sala, es escucharte a ti mismo. Y si yo he dicho manos al suelo, tú no intentes llegar con las manos al suelo si sabes que tu cuerpo no te lo va a permitir. Llega hasta donde tú puedas. Que luego ya con la práctica seguro que llegas. Claro que sí, se trata de constancia. ¿Cuántos días a la semana es recomendable practicar yoga? Pues mira, para empezar, yo diría que alternamente. Siempre dejando un día de descanso en medio. Exacto. Entonces, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes o martes, jueves y si quieres practicar sábado, por ejemplo. Sí. Siempre dejando un día de descanso. Claro, hay mucha gente que lo complementará con otros deportes, otras prácticas. Me imagino que el yoga tendrás alumnos o alumnas que también hagan otro deporte. Es curioso porque no me acordaba de esto, pero ahora que lo dices, he tenido culturistas, por ejemplo, y es curioso porque a priori diríamos, oye, pues no complementan muy bien, ¿no? Pero es lo que tiene el yoga, que es una filosofía de vida y puesto que estamos vivos, complementa con todo lo que podemos alcanzar en la vida. En este caso, como dices en otros deportes, culturistas que he tenido, al principio, en determinadas posturas que les requiere mayor elasticidad, les cuesta un poquito más. Pero a la larga me han venido diciéndome, Rubén, hasta el músculo me crece más rápido. Porque con esto de ir estirándolo, luego cuando yo levanto mis pesas, veo que los tiempos se me acortan para crecer el músculo. Bueno. Oye, pues mira, fíjate, surferos también me han dicho, oye, el tema del equilibrio, Rubén, lo llevo mucho mejor de lo que hago yoga. Claro, porque en el yoga tenemos que también practicar muchas posturas que son de equilibrio, ¿verdad? Además, los nombres de las posturas también tienen nombres, cada postura tiene su nombre, ¿no? Y me imagino que muchas de ellas van destinadas a que podemos practicar el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿no? Por supuesto. Sí, ¿no? Como decía, usamos el cuerpo como medio en el yoga. Trabajamos el equilibrio realmente interno a través de posturas en las que trabajas el equilibrio con el cuerpo. Claro, al trabajar el equilibrio con el cuerpo, trabajamos nuestro equilibrio interno de persona como vida, ¿no? Sin darnos ni cuenta. Sí. Pero lo vamos ganando. Lo vamos ganando también. Oye, muy interesante la práctica del yoga y tú la ofreces, esas clases en el gimnasio y placea, que está justo detrás de la plaza, a veces, de la calle San Roque, calle Melilla, ¿no? Sí, calle Melilla. Calle Melilla, sí. ¿Y qué días a la semana tienes clase? Pues mira, estamos dando de momento martes y jueves, por las mañanas de 12 a 1 y por las tardes de 7 a 8. También martes y jueves siempre. Sí, martes y jueves siempre. De 7 a 8, ¿no? Y me imagino que de todo un poco, mujeres, hombres... Sí, claro. A ver, generalmente, todavía, en Occidente, es más una actividad que la llenan las mujeres. Más para las mujeres, porque es así, como se ha publicitado quizás, ¿no? O el hombre es un poquito rehace todavía este tipo de cosas. Yo no creo que sea más una cuestión de publicidad, sino que, y en este caso, como ocurren diferentes actividades, yo creo que siempre la mujer es más valiente para dar un pasito hacia adelante a nuevas actividades, nuevas cosas, nuevos horizontes. Somos más pioneras. Yo creo que sí. Somos más lanzadas, es decir, a buscar, porque en la búsqueda de ese bienestar que la mujer, ¿será porque generacionalmente siempre se ha visto que tenía que avanzar, no? Pues siempre ha estado como más abierta, ¿no? A ese tipo de cosas. Bueno, pues por lo menos algo que tenemos bueno también las mujeres, ¿no? Pero por supuesto que es una práctica para todo el mundo. Diferentes edades, diferentes físicos, diferentes sexos, para todo el mundo. ¿Tienes alguna clase para niños? No, yo de momento no estoy formado. Para niños. He dado diferentes talleres, pero no me he formado especialmente para dar clases para niños, pero es totalmente lícito. De hecho, en algunos colegios ya se practica. También sería interesante que desde pequeños empezaran con esta práctica que tantos beneficios trae, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, se adaptan a ellos porque lógicamente ellos no podrían mantener una postura a lo mejor sostenida durante tres minutos. Sería quizás un aburrimiento para ellos, ¿no? Sí, más dinámico. Exacto. Se hace un yoga más dinámico para que les sea divertido. Rubén, si tenemos interés por conocer tu clase, ¿podemos ir a probar alguna? Sí, por supuesto. ¿Te imaginas si placea? Por supuesto. Estáis invitados todos a venir una primera clase a la sala de baile y placea o de diferentes actividades, que probéis una clase de yoga conmigo y si os gusta, pues estaré encantado. Adelante, ¿no? Hay que atreverse a experimentar esos cambios, ¿no, Rubén? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa muy corta y volvemos con otros temas. Gracias. Gracias.